¡Ganaron Nadia y Jorge en una infartante definición y con el 61% de los votos populares vía SMS, Nadia Portillo, cantante ska y piutón, fusión de cumbia flaca y reggaetón, y Jorge Gordón, una virtual de los reality shows en Paraguay, ganaron Baila conmigo Paraguay 2011. A pesar de las críticas destructivas y desprestigiadoras en mi librite, Nadia demostró que no solo sabía el arte del canto, sino que sabía de danza. ¡Felicidades a los campeones! ¡Felicidades a los campeones!